La Nueva Curvita, una radionovela con personajes como tú. En el capítulo anterior de La Nueva Curvita, Beto hizo público el video que incrimina a Percy por la violación de Lucía. Ella, empoderada, hace frente a la situación y ahora también cuenta con el apoyo de sus padres. Lucía sentía que había mucho que hacer y que no estaba sola. Desenmascarar a Percy y a los Whistos le daba fuerza para seguir adelante, para buscar justicia y detener el abuso. ¡Ya pasó! Me acaba de llegar el video de los Whistos a uno de mis grupos de WhatsApp. ¡Están condenando el hecho! Eso nos va a ayudar a acelerar tu caso, Lucía. Ojalá que se condenen en todas partes y se den cuenta que no soy lo que los Whistos le han hecho creer a todos en el colegio. Vas a ver que así será. Debo ir a hablar con la directora. Tu colegio debe apoyar tu denuncia. Muy buenos días. Necesito hablar con la directora, por favor. Me dijeron que estaba aquí con otros profesores. Disculpe, pero estamos en reunión. Gracias. Le esperaré aquí afuerita. No puedo encargarme de todos los videos que los alumnos publican en TikTok. No tengo nada que ver con eso. Es asunto de los estudiantes. Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Eso no nos incumbe. Pero señora directora, en ese video se ve que la muchacha, que han estado desprestigiando, lo obligaron a tener relaciones. Eso es lo que dice claramente ese chico. Percy está en la promo, ¿cierto? Bueno, pero las autoridades deben encargarse de eso. Sugiero que regresemos a nuestras actividades de forma normal. Yo no estoy de acuerdo. Si un estudiante de Bicentenario es culpable o sospechoso de un delito como abuso sexual, el colegio debe tomar alguna medida. Pero el alumno en cuestión está faltando. Seguro que ya ni estará en el colegio, señora profesora. Esta discusión es en vano. Por favor, no se retrasen entregando calificaciones. No podemos dejar las cosas así nomás, directora. Hace días que escucho a mis colegas hablar del estudiante vulnerada, incluso especulando sobre un posible embarazo. Y ahora que sale a la luz que todo esto de las fotos y desnudos fue parte de un crimen sexual, nadie quiere hablar del tema. ¿Les parece correcto? Disculpen, disculpen, que los interrumpa. Soy de la Defensoría. ¿Me recuerdan? ¡Mieche! Le cuento que todo el mundo ha visto el video. Tu canal de YouTube va a reventar, viejo. Eres famoso. Me gustan los comentarios porque están condenando a los Wistos y al Percy. Oigan, ¿y ese? ¿Y ese desapareció, no? Pero sus amiguitos están por allá. Esa Estela es muy odiosa. Por estar camote del Percy ha querido fregar a la luz. Me parece increíble cómo una mujer sabiendo que han forzado a otra no haga nada más que humillarla. Tenemos mucho que aprender como seres humanos. Oigan, pues, y no suena el timbre, ¿no? Medio larguín, güey, se te recreó. Sí. ¿Qué estarán haciendo los profes? Bueno, voy a buscar a la Lucía. Estaba escondida por allá. Ah, claro, señora Caporal. La recordamos. Vino a dar otra charla. Pero no recuerdo haberla programado. No, no, no. Estoy aquí porque como defensoría es nuestro deber apoyar el caso de Lucía. Y como los he escuchado hablar del tema, me permito interrumpirles. Ya debería tocar el timbre para acabar el recreo. Sé que el tema es incómodo. Pero creo que es importante hablarlo para que apoyemos a los y a las estudiantes que son víctimas de violencia. Esto no puede seguir manejándose como un tabú. Y no se puede seguir condenando moralmente a las mujeres. Tengo que ser así de directa con el problema. Porque todos podemos ser parte de la solución. Tenemos que regresar a clases, lamentablemente. Está bien. Pero quedemos para esta tarde o para mañana, entonces. ¿Les parece? Sí. Es muy necesario. Bueno, no sé si los demás profesores... Por suerte, ahora hay leyes que protegen a las víctimas. Todos somos parte de este proceso. Las cosas deben cambiar. Es su deber como educadora ser parte de este cambio. Señora directora. ¿Se imagina que en la dirección de educación se enteren que un caso sí se manejó mal en la escuela Bicentenario? Ya existe una denuncia por parte del estudiante. El colegio debe apoyar a los más vulnerables. ¿Hola? ¡Má! ¡Ya llegué! ¡Hijita! ¿Cómo estás? ¿Has ido a tu colegio? ¡Ven! ¡Estoy en la cocina! Hola, má. Sí, he ido un rato ahí. Pero solo la he visto a la Carmencha y a la Caporal. La Caporal fue como defensoría para que el colegio apoye mi caso. ¡Hijita! Eso es bueno. Ayúdame con el almuerzo. Hay que poner la mesa. Sí, mami. ¿Y mi papá? En la construcción. ¡Hijita! ¿Estás preocupada? Sí. ¡Hijita! ¿Y después de hacer la denuncia, te has revisado un médico? Una doctora. Ha sido bien incómodo, pero ella era cuidadosa. ¡Hijita! Perdón por no acompañarte. ¡Má! Dime. ¿Cómo han decidido casarse vos y mi papá? ¿Piensas que fue por obligación? ¿O crees eso porque queríamos que te cases con ese Percy? No puedo negarte que esa idea se me cruzó por la cabeza. Sentate, hijita. No, Percy. No te puedes ir a mi casa. Mis viejos no van a querer. Todo el mundo está hablando de la denuncia que ha hecho la Lucía. Mejor vas y te entregas. ¿Vos también? No, no me vengas con macajanas, Pedro. La Lucía era mi chica. Sé que es tarde para decir esto, pero todo ha sido por nuestra apuesta. Pero eso sí, la apuesta no era que la violes. Sí, pero vos y la Estela se reían cuando les contaba y ahora están asustados y me dan la espalda. Es que en toda la curvita se habla de eso. Cuando encuentre a ese viento le voy a partir la jeta. Él es el que nos ha grabado y ahora hasta es famoso por eso. Son mis viejos. Me tengo que ir. Pedro, Pedro. No tengo a dónde ir. Oye, me vas a dar la espalda. Como si nada. Pero vos sos parte de todo esto. No, 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 no. Y la verdad prefiero que no nos vean juntos. ¿Quién diría que ahora somos amiguis? Y encima has ayudado a la Lucía. Tan mal que se llevaban. No quiero ser como los huistos, pues. Ni como el amargado del profe Willy. La cosa no suena así. No se puede ser testigo de un crimen o de una injusticia. Y quedarse callado no se puede, pues. ¿Has visto? Un montón de chicas han empezado a escribir comentarios de apoyo en el video. Sí, pues. Y son varias. Las que hablan de que fueron abusadas. Eso es muy fuerte. No sé qué se hace con eso. Tengo una idea. Pero hablemos con las chicas para que nos digan qué piensan y podemos armar una red de apoyo. ¡Mieche! Esa es una buena idea. Pero ¿sabe qué? Lucía debería abrir su propio canal de YouTube o de TikTok. La gente piensa que son burrera, pero no es así. Y la mayoría de los mensajes son dirigidos para Lu. Como si quisieran hablar con ella. ¡Qué bueno! Vamos, hay que comenzar ya nomás. ¡Vamos, pues! Esperá. Ese de allá, el que está debajo del árbol, es Percy. ¡Vamos, pues! Pero casi les hago caso. No se puede solucionar una violación con un matrimonio. No me imagino cuántas mujeres han tenido que vivir eso y se han callado. Lucía y su mamá abrieron sus corazones como nunca lo habían hecho y hablaron francamente. Después llegó su padre y el diálogo siguió un rumbo que los unía como familia y se abría para desmontar creencias viejas y dañinas que siempre ponían en desventaja a las mujeres. Lucía se sintió mucho mejor y esa noche logró dormir bien. ¿Podrán las demás personas de esa comunidad entender que todos son parte de la solución? En una lucha contra la violencia, no se pierda el siguiente capítulo de La Nueva Curvita. La Nueva Curvita, una radionovela con personajes como tú. La Nueva Curvita es un proyecto de Plan International Bolivia en coordinación. En relación con el Servicio Plurinacional de la Mujer y la Despatriarcalización Ana María Romero. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.